Hola, hola señores y señoras, aquí está Floyd de Rock Artist, aquí desde Fontainebleau Hotel Miami Beach. Aquí estamos, aquí estamos en una maravilla de evento, aquí colaborando con las producciones artísticas de este maravilloso evento de negocio. Solamente quiero decir algo, ¿por qué no lo han hecho? Aquí Trump, Trump poniendo en ridículo a Kemala Harris, la comunista hija de marxista que pretende coger la presidencia de este país. Pero quedó en ridículo, así que, así vamos a enseñarles un poquito lo que está pasando aquí. Un poquito, un poquito para que vean Fontainebleau Hotel Miami Beach. Bim bam, bim bam, bim bam. Aquí está Floyd colaborando con la industria de los negocios desde Fontainebleau Miami Beach. Miren esto, qué maravilla, caballeros. Miren esto. Cuando hay negocio, cuando hay capitalismo, los grandes empresarios del mundo. ¿Verdad que sí? Es así de simple. Caballeros, entonces esto es capitalismo, esto es lo que hace falta. Mucho dinero, bienestar para el alma y la salud. Y aquí estamos desde el show Floyd, marcando la diversión, cubriendo también este evento de negocio. Aquí tenemos un amigo aquí, que es el jefe de la compañía aquí, que produce todo este evento. Él le da pena, pero es así. Vive en Weston con los venezolanos millonarios y mi amigo, Jorgito. Vive, dije que vives. Aquí estamos, aquí estamos, caballeros. Aquí estamos viendo esta maravilla de show. Miren esto, negocio por donde quiera. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Bim bam, le mostramos, le mostramos un poquito más. Miami y Fontainebleau Hotel en acción. Miren esto, qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla, mira. La gente, las personas de negocio apostando por la economía, apostando por los negocios, apostando por una vida capitalista. No comunismo, no Kamala Harris, recuerden, como dice nuestro tren, por qué no lo han hecho. Así terminó el debate presidencial contundente a favor de Trump. Una pila de fondados, una pila de descarados, que Kamala ganó. Kamala se lo dijeron en su cara. Usted, papá, su papá es marxista. Su papá es marxista y usted viene de esa escuela marxista. Para la Sándor, de ahí que se va pasando, para su hermanito, para toda esa pila de comunistas ahí que se reúnen en Coral Gay. Fue contundente la derrota. El Sándor, el Sándor con una patacoja. Ahí. Bim bam, bim bam, bim bam, baaaaaaan. ¡No, no, 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 no!